Música ¿Esa carita vas a maquillar ahora? Sí Mira acá linda Estás durmiendo, ¿no? Ayer se me durmió una ¿Estás durmiendo? ¿Eh? Llegó Sofía, la profesora de origami Música Música No tanto como vos, no vos Tenés que mostrar la parte de atrás Esperen, porque no se te ve ahí Mirá, ahora sí Una vueltita a Frank Cheneeneeneene Que es arete que es Que es arete que es Música Ahora le vamos a hacer una entrevista Al Roboto Remoto Ahí tenemos al Roboto Ahí está Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Roboto ¿De dónde sos? Del planeta Sol ¿Dónde queda eso? A diez kilómetros de Marte Queda de rosa cerquita ¿Cuántos años tenés? Ciento quince Ciento quince, bien ¿Qué andas haciendo por acá? Ando paseando Paseando nada más Vengo a buscar mate y bizcochos Está bárbaro Te puedo recomendar un par de lugares muy buenos Dime Bien, a una cuadra de acá encontrás muy buenos bizcochos ¿Qué andas en lugar? No me acuerdo Panadería se llama No me acuerdo panadería Eh, sí, lo buscás así en la guía Anotado ¿Tenés trabajo? Tengo ¿En qué? Trabajo en mi comunidad sustentable ¿Hace cuánto que estás en eso? Cien años ¡Ah! Un buen tiempo Bueno Trabajamos en equipo Eso es muy bueno Bueno, te dejo tranquilo Simplemente era para hacerte una pequeña entrevista Y me alegra haberte conocido Me alegra haberte conocido Y hablar contigo Tengo una pregunta filosofía Bien Dime ¿Qué significa vivir a pleno? Supongo que vivir a pleno significa Vivir cada día como si fuera el último Disfrutar de todas las experiencias Y... No imponerse limitaciones a uno mismo Supongo No sé Tal vez bien Me alegra entonces que te haya gustado la respuesta Nos vemos Muchas gracias Gracias a ti, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 Estoy acá con el petizo ¿Qué haces? Pero pará que me tengo que... Ahora sí Ahora sí ¿Qué haces Che? ¿Todo bien? Bien, muy bien acá Un placer estar acá Un gusto haber participado en la movida de Montevideo El muchacho acá viene, se para, escupe fuego por los dos lados O sea, es impresionante O por uno lo escupe y por otro lo apaga No hay error Es interesante ¿Cómo es tu nombre? Ondulacio, Payaso Ondulacio Payaso Ondulacio ¿Te buscamos así en Facebook? Exactamente, Payaso Ondulacio Y si no, para los conocidos, Santi Un gusto Bueno, un gusto Che Un placer, gracias por haber venido Dale, nos vemos, hasta luego Bueno, pronto, adiós Linda tarde El Manolete Que siempre digo que rima con... No es necesario decir No, no, no Qué horror ¿Querés unos churros? Sí Vamos a comprar unos churros en el Manolete Una rata La rata Criminalidad General Dimitado Trabajo Gén limpa Hay Governas Trabajo Zoom Rincada Bien, se terminó el día de hoy El sexto día de Arcadia